Después de abril, para acá he podido promocionar, ya tengo 70 mil views corriendo por YouTube, 3 mil seguidores ya en Spotify, vamos creciendo, gracias a la gente de Instagram, estamos creciendo, ahí vamos como por 40 mil, acá, lo que le dicen, 40 mil seguidores, y estamos felices con todo lo que está pasando con el tema, con el apoyo, el tema Time Music Choice salió, estábamos de promoción para los billboards, y también, y también, y también, y también.